Y por fin, el día esperado llegó, 22 de septiembre de 2021, un evento que originalmente se llevaría a cabo en Querétaro, pero que a última hora fue cambiado a lo que será el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. En el estelar destacaba como invitado Estados Unidos, pero sobre todo llamaba la atención la visita del F-22 a tierras mexicanas. Pero al parecer, por el repentino cambio de sede, esta aeronave ya no asistió. Sí, esto me llegó un poco, en verdad lo quería ver, pero a pesar de ello, al ser la primera vez que asistía, de verdad sí estaba muy motivado. Brevemente puedo decir que la FAMEX es un evento organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Fuerza Aérea Mexicana y se lleva a cabo desde el año 2015, con la finalidad de impulsar la industria aeronáutica y aeroespacial en México. Y así incentivar a la inversión extranjera en estos sectores, ya que como sabemos México en los últimos años ha crecido mucho, en especial en lo que es el sector manufacturero de los rubros antes mencionados. Se realiza un año sí y al otro no, pues la segunda edición se realizó en 2017 y la previa a la actual en 2019, donde destacó como invitado Canadá. Como ya lo vimos, la FAMEX está enfocada a incentivar el desarrollo de la industria aeronáutica en México y como saben, esa también es una de las principales misiones de Aeromundo, así que me di a la tarea de visitarla. Desde la llegada noté cambios muy drásticos, pues aún está en proceso la obra del nuevo aeropuerto, con un avance significativo. Para entrar tenía que pasar por lo que es el nuevo Museo de la Fuerza Aérea, que a mi gusto está quedando muy bien, ya que tuve la fortuna de visitarlo anteriormente, solo que aún le faltan aeronaves, ya que en mi anterior visita sí había bastantes, pero se dice que en febrero del año 2022 se estima que ya estará terminado. Antes de pasar fue muy grato conocer colegas del TESE que siguen el canal y que de verdad me ayudaron para poder entrar más rápido, ya que habían dado algo ocupado en la semana y la verdad no tenía ni boleto, así que les debo una. Pero la visita que más me sorprendió fue la de otro colega y suscriptor, Pepe, que ya había contactado tiempo atrás porque deseaba venir a México a conocer un poco más de su industria aeronáutica y fue un gustazo recibirlo por acá. El camino hacia la FAMES estaba lleno de aeronaves anteriormente utilizadas por la Fuerza Aérea y antes de llegar, el imponente Mi-26 que nunca deja de robarme atención a la FAMES. El camino hacia la FAMES estaba lleno de aeronaves anteriormente utilizadas por la Fuerza Aérea y antes de llegar, el imponente Mi-26 que nunca deja de robarme atención a los con ese descomunal tamaño se imponía poco antes de la entrada. Se llegó justo a tiempo a lo que fue la inauguración, solo que nos quedamos del otro lado y vimos el vuelo inaugural desde un poco más lejos. Al entrar lo primero que pudimos ver fue el prototipo de Pegasus de Oaxaca Airspace, proyecto orgullosamente mexicano que propone un diseño bastante peculiar e innovador para una aeronave de entrenamiento destinado para la Fuerza Aérea Mexicana. Al otro lado, pasando el P-47 Thunderbolt, ubicado donde se izaban las banderas de los países participantes, pudimos ver el prototipo del Halcón 2 de Horizon Tech. Y tuve la fortuna de conocer a Francisco, excompañero y colega que ahora es el ingeniero estructural de esta aeronave moderna, hecha de fibra de carbono que le da la ventaja de ser ligera y veloz. Siguiendo el paso por los gigantes encontré un muy familiar avión insignia de Aeroméxico, el buen Quetzalcoatl, que es quizá el que realizó el vuelo más corto desde el aeropuerto Benito Juárez al Felipe Ángeles. Este Boeing 787 que sin duda aporta con orgullo los colores y la cultura mexicana allá donde va. Frente a él pudimos ver al Stinson, avión icónico, pues debo contarte, septiembre también es mes de Aeroméxico, ya que fue un 14 de septiembre de 1934, cuando una aeronave Stinson con matrícula X-Ray Bravo Alfa Jullet India realizó el primer vuelo de la aerolínea con destino a Acapulco y que en efecto este año hace unos días se cumplieron 87 años de esto. Al lado del Quetzalcoatl se encontraba el 737-800 de la Fuerza Aérea, uno de los aviones que pudimos apreciar en el desfile aéreo custodiado por los Caza F-5. También se encontraba el gran C-17 Globemaster, aeronave de transporte militar que tiene un tamaño y características llamativas. Hasta el fondo se pudo ver el 757 de DHL, el 757 de hecho tiene una peculiaridad, al ser una aeronave de fuselaje estrecho pero de gran longitud, implica una carga y mayor peso, lo que demandó para su diseño alas más grandes y un conjunto de trenes principales de cuatro ruedas. Tanto Quetzalcoatl como el 757 de DHL partieron ese mismo día, La fortuna nos sonrió y alcanzamos a subir al KC-135 Stratotanker, una versión específica del Boeing 707 para reabastecimiento, del cual pude conocer la cabina y a la tripulación. Pasando por dentro pudimos ver la barra de remolque, la cual me dijeron que es subida y bajada por ellos. Detrás también se encontraba parte de los tanques que junto con el propio combustible y el que reabastece le dan un alcance máximo de 16.000 kilómetros. Otra peculiaridad aparte del conjunto para la conexión de toma de combustible es que esta aeronave cuenta con dos APU o unidades de potencia auxiliar. Por fuera igual pude apreciar los motores CFM 56 al parecer y también su bastón, aunque por tiempo ya no pude preguntar si era por nivelación como sucede con el 737 MAX 900. Antes de despedirnos del Stratotanker quise pasar a ver donde estaba en pin bypass para la dirección de este avión y al parecer lo tiene detrás. Y de igual modo vi colocados los seguros del retráctil, había que asegurarse ¿no? Por lo que no había ningún problema de que nos paseáramos como visitantes por los alrededores del avión. Encontramos a Airbus haciendo presencia con los helicópteros y también aproveché un poco para ver de cerca este sistema de transmisión de giro al rotor de cola así como las palas del mismo. Caminando por el área de negocios apreciamos también los proyectos de drones y agencias aeroespaciales que cada vez tienen más crecimiento, pues sí, se avecina una no muy lejana era aeroespacial. Después de estar caminando por todo el lugar, yendo y viniendo, conociendo más gente, se nos pasó muy rápido el día. Y sí, permítame contarles que ya por fin estoy trabajando en el sector aéreo, luego en un directo entraré en detalles, pero no conforme con ver aviones toda la semana, uso mis días de descanso para seguir viéndolos. Pero fue un gustazo, lleno de gente nueva, experiencias y la promesa de volver el año 2023, cuando se celebrará la próxima edición de la FAMEX. Pero por ahora solo me queda decir hasta pronto, y nos vemos allá. Gracias. Gracias.